Vamos a tratar varios temas sueltos, si me permite. Ley universitaria, ¿cómo está viendo lo que está ocurriendo con el proyecto de ley? Y con las manifestaciones de los alumnos y cosas así en la calle. Yo creo que es importante escuchar a las calles. Creo que este es un tema que requiere ser debatido. Y no se va a ver en esta legislatura, tendrá que verse en la siguiente legislatura. Así que yo creo que va a haber espacio para que se absorban las incertidumbres que hay sobre esta ley. ¿Le han sorprendido las reacciones de los alumnos o por lo menos de los alumnos que han salido a la calle a protestar? No, yo creo que es parte natural de un joven idealista que salga siempre a protestar. Lo que sí debo señalar, mi preocupación es cuando entran jóvenes que no son estudiantes, que andan con la cara tapada, con palos, con piedras, porque eso ya no parece jóvenes universitarios, parece otra cosa. Ajá. ¿Hay que recordar escenas de los ochenta? Así es, yo creo que hay que recordar épocas que no queremos repetir porque lo que ahora la tarea de la policía es también que tienen que tener cuidado porque ante esa situación hay que ver que lo primero es cuidar el recurso humano, cuidar la vida de las personas. Pero me da la impresión que son universitarios que van dentro de su espíritu de joven y otros que no están yendo con ese espíritu, que parecen más bien ya otra cosa, parecen delincuentes. ¿Cómo está preparando el mensaje de 28 de julio? ¿Ya comenzó a preparar o es un poco prematuro todavía? Yo creo que, sí, ya lo he empezado a mirar. Yo creo que acá lo importante es la visión del país que queremos darle a la población. Yo creo que el ama de casa, el peruano que está trabajando, etc., lo que quiere saber es el rumbo que va, que le den tranquilidad. Nadie quiere sorpresas y yo no pienso dar ningún tipo de sorpresas. Lo que quiero es señalar que el Perú va a seguir en el rumbo del crecimiento económico, va a seguir en el rumbo de que ese crecimiento económico no lo voy a guardar en las bóvedas del Banco de la Nación, sino lo voy a distribuir. Para eso estamos trabajando programas como Beca 18, que este año estamos doblando la cuota de becas para que más peruanos de escasos recursos tengan la oportunidad de estudiar. Estamos sobrepasando el medio millón de peruanos beneficiados con el Fondo de Inclusión Social Energética, que es el FICE, que es un subsidio al balón de gas de 16 soles. Hoy día ya tenemos gas barato para peruanos, empezando por los más pobres. Para los más pobres están hoy día teniendo gas barato y estamos trabajando también lo que es las conexiones de gas domésticos. 130.000 conexiones al día de hoy estamos haciendo en las regiones de Ica y Lima. Y estamos suscribiendo convenios con gobiernos regionales para proveerles del tubo madre del gasoducto gas a las capitales de la región para que tengan gas barato. Ese gas barato que estamos trabajando para todo el país, pero empezando por los más pobres. Estamos trabajando el proyecto del gasoducto y del polo petroquímico que Dios mediante esperemos sacarlo en este segundo semestre. Estamos lanzando la construcción de la línea 2 del metro en este segundo semestre. 33 kilómetros, la obra de ingeniería más grande en estos momentos en cuanto a metros se refieren del mundo. Estamos concluyendo la segunda etapa de la línea 1 del metro que debemos inaugurarla en el primer o segundo trimestre del próximo año. Es decir, estamos invirtiendo en infraestructura porque es la fórmula, es el camino para que este crecimiento no se detenga. Pero un crecimiento que incluya a las regiones. Porque hoy día tenemos un centralismo limeño donde está más del 30% de la población. Y hoy día también necesitamos invertir y llevar el Estado a las zonas de sierra y zonas de selva para que haya inversiones allá. Para incorporar al crecimiento económico a estas poblaciones. Hoy día, mira, mira Chema, uno de los grandes temas que tenemos nosotros es el saneamiento de agua y desagüe. Este es un problema que hemos encontrado, ¿no? Y que estamos tratando de resolverlo. Es complicado colocar agua y desagüe a las ciudades. Tenemos un plan para, al 2016, coberturar todas las necesidades, la demanda de agua y desagüe para Lima, para la capital. Pero con el centralismo, las migraciones que han venido de las zonas de sierra y de selva a la costa, tenemos poblaciones ralas en las zonas de sierra y selva que nos hacen más costoso llevarle la infraestructura. Pero aún así lo estamos haciendo. Estamos desarrollando lo que es la energía en el área rural. No solamente electrificación rural es colocarle un foco en la casa de un hombre de campo, sino es colocarle electricidad para que pueda tener un negocio, una microempresa. Eso es fundamental. Estamos trabajando para la creación de pequeñas, micros y medianas empresas a nivel nacional. Es decir, tenemos una visión de crecimiento, de desarrollo, con estabilidad, en paz, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro que el que hemos tenido nosotros. ¿Cómo se siente al cumplir el segundo año? Más viejo. Se siente más viejo. Pero con más optimismo porque... Pero mantiene usted su físico. Hace ejercicio. Sí, bueno, yo solo correr a la medianoche o a las seis de la mañana. Es un tema que cuando puedo, cuando me da el tiempo, ¿no? ¿Solo correr o hace pesas y alguna otra cosa? No, juego fulbito, básquet, hago un poco de natación. Pero normalmente lo más fácil es correr porque te pones un par de zapatillas y sales a correr. Hablando de jugar fulbito, ¿qué le parece lo ocurrido con Evo Morales? ¿Te refieres al...? ¿Al tema este de Europa? Claro. A ver, nosotros hemos, como UNASUR, hemos sacado un comunicado marcando una posición de protesta contra esa actitud de algunos países europeos que decidieron negarle el paso al presidente de Bolivia. Y eso puede pasar a cualquier presidente. He salido personalmente en declaraciones a solidarizarme con el presidente Evo Morales. Y el mismo día que sucedió, yo lo llamé a las dos de la mañana, hora peruana, y allá creo que eran siete de la mañana en Austria, para conversar con él y saber qué opinaba, ¿no? Y creo que por las versiones que hemos recogido ha sido un abuso de parte de algunos gobiernos contra un presidente y exponiéndolo también al peligro. Yo creo que la solidaridad latinoamericana y de UNASUR se ha demostrado y creemos nosotros que este tipo de actos crean un mal precedente, ¿no? Varios países se han ofrecido como asilo para el señor Snowden, este hombre que ha hecho estas revelaciones. ¿Y si él pidiese asilo en el Perú, se lo daría o no? Yo creo que este es como el tema de... no nos han pedido nosotros asilo, por lo tanto nosotros no tenemos nada que señalar sobre este tema. Lo que sí debo señalar claramente es que nosotros estamos contra este tipo de actividades de espionaje. Entiendo que en este tema ha sido una colección de información a nivel mundial. Y en esto yo diría que hay que ponernos a pensar, ¿no? Porque hoy día en el Perú a uno le clonan sus documentos de identidad, le sacan información a uno, por eso hay una viasdata. Y creo que sería bueno que desde el Congreso se mire con cierta preocupación este tema de la privacidad que debemos tener los peruanos y las peruanas sobre la información personal, ¿no? Nuestra vida personal. De acuerdo. Bueno, al promedir su primer mandato, el presidente Obama, un hombre bachetbolista, atlético, también deportista, dijo, vean lo que me ha producido mi mandato. Y comenzó a mostrar las canas. Obama era un tipo atlético que llegaba con el pelo bastante negrito y de pronto, como si fuese de la noche a la mañana, se mire usted en el espejo para ver si tiene canas, señor. Yo sé que tengo canas, ya no necesito mirarme. Pero, ¿en estos dos años le han nacido canas? Claro que sí. Yo creo que es la preocupación y la responsabilidad del cargo, es entender que comprendan todos que gobernamos para 30 millones de peruanos, no solamente para los que votaron, sino también para los que no votaron. Demostrar que nosotros no hacemos persecuciones a nadie, que respetamos el Estado de Derecho. Que nos preocupamos en lo que la gente se preocupa. La gente le importa su trabajo y estamos generando empleo. Como están las cifras, el empleo en Lima ha crecido 4%, pero en regiones, hay regiones como Cusco, donde han crecido más de 14%, ¿no? Nos preocupamos por la alimentación de nuestros hijos, ¿no? Hemos creado programas, por ejemplo, como Jalihuarma, un nuevo programa de alimentación, que hoy día está coberturando a 2.7 millones de niños y niñas a nivel nacional, ¿no? Y que está creciendo este nuevo programa, pero va a transformar todo. Con problemas, sin embargo, por esta denuncia que ha habido, ¿ah? Y nosotros hemos sido los primeros en denunciar y en rescindir el contrato con esa empresa. Nosotros no nos coludimos con ninguna empresa que provee la alimentación. Hemos creado algo difícil y de calidad, frente a lo que antes sabía que era fácil y de poca calidad. Hoy día no es un gran proveedor el que abastece al Estado. Son juntas que se reúnen, comités de ejecución, que son los que hacen las compras. ¿Y quiénes son los que están en ese comité? Los padres de familia y el director de la escuela. Los que directamente son los más interesados en la alimentación de nuestros hijos. Por eso nos preocupa todo esto. Y felizmente de todo este universo de 2.7 millones de niños y niñas, menos del 1% ha habido de este tipo de denuncias. Sabemos que estas cosas tienen que superarse, tienen que solucionarse. Es un aprendizaje. Pero este es un programa que de muy pocos se han hecho en América Latina. Pero resuelve el problema de la alimentación, de la nutrición de los niños en las escuelas públicas. Entonces, esto sumado a otros programas que hemos creado, nos permite luchar contra la desnutrición crónica infantil, que es un problema álgido en el Perú. Entonces, yo creo que estas son las satisfacciones que uno va teniendo a dos años de gobierno. Haber creado, por ejemplo, el programa Pensión 65, que ya tenemos más de un corte millón de adultos mayores con su pensión. Tuviera las caras de estas personas en las zonas de sierra, por ejemplo, zonas de selva, donde antes muchas veces hasta la misma familia se lo excluía porque era una carga. Hoy día, aunque sea lo recibe porque viene con su pensión. Darles un anteojo, una dentadura a estos adultos mayores es importantísimo. Haber logrado que el CIS, el Seguro Integral de Salud, coberture a los niños de escuelas públicas del programa Jalí Warma, es también una cosa importantísima. Este año inauguré el inicio del año escolar con pesada medida de ojos, un examen médico a nuestros hijos y poder hacer un file de su estado de salud, hacerle un seguimiento de la salud de los chicos. Son transformaciones que no requieren violencia, sino requieren más bien amor y efectividad. Todo esto le hace sonreír. Ah, claro. ¿Qué le hace no sonreír tanto? ¿Qué le frustra? ¿Qué cosa no le parece que le ha ido bien en estos dos primeros años? Lo que me entristece es cuando los conflictos, que muchas veces por llevar el conflicto a una situación de tal beligerancia que hay tardías de vidas humanas, porque al final eso ya no se recupera. O sea, romper el espacio de lo que es la lucha democrática y entrar a una violencia injustificada. Que al final perdemos todos, ¿no? Uno pierde un hijo, un padre y nunca se va a recuperar eso. Otras cosas es la lentitud de las cosas. Uno quisiera imprimirle más velocidad y esto implica que uno tiene que tener paciencia. Es como cuando crías a un hijo, ¿no? Uno puede obligarle a tu hijo que sea como tú. A que madure. Oiga, ¿se encontró usted con un estado más pesado de lo que pensaba? Por cierto, he aprendido mucho en estos dos años. Este es un tema en el cual el día a día uno va aprendiendo los problemas de adentro del Estado que uno no necesita ni debe estar contando todo eso para generar preocupaciones. La gente no te escoge para que le des preocupación, la gente te escoge para que le solucionen sus problemas. Y yo entiendo eso. Entonces, para mí, el discurso político es una cosa y la ejecución, la buena gestión, las obras son otras cosas. A la gente, yo le voy a entregar, por ejemplo, dentro de las metas de carretera, les voy a entregar más de 8.000, más de 10.000 kilómetros de carretera. Tanto de vías nacionales como de vías departamentales que estamos ya haciendo. Le voy a entregar obras en ejecución para que otros gobiernos le den continuidad. Obras que son del mediano y largo plazo. Porque a nosotros nos interesan ese tipo de obras también. Normalmente, el que gobierna quiere hacer una obra de corto plazo para inaugurarla, ¿no? Por eso cuando están para terminar el gobierno están tratando de inaugurarla. ¿A usted no le va a pasar eso? Ojalá que no. No, hay que tocar madera. Es de madera. Es de madera. Tocamos. Tocamos mármol también por si acaso. Pero es que estamos apostando, por ejemplo, a la construcción de un metro de 33 kilómetros. Obviamente yo no voy a colocar la última piedra de ese metro, ¿no? Claro. Estamos construyendo la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Probablemente mi gobierno no vea la construcción de la segunda pista. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto en Cusco, en Chincheros, que tiene más de 27 vuelos diarios en Cusco. Requiere un nuevo aeropuerto. Entonces avanzaremos. Pero habrá notas horas que sí estamos construyéndolas, ¿no? ¿Cuánto poder tiene un presidente? ¿Menos de lo que debería tener o más de lo que debería tener? Yo creo que el poder que tiene el presidente es un poder relativo. Es un poder relativo porque, primero, hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Dependen de diferentes poderes del Estado, otros poderes del Estado, como el legislativo, el judicial. Hay otros temas. Es relativo porque también el soberano no puede dejar de escuchar a la gente, ¿no? Y también el soberano, el presidente, tiene que defender al país, defender al Perú en este caso, aún contra la oposición de algunos peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poder que uno debe saber administrarlo. No podríamos decir si debe tener más o debe tener menos. Con lo que tienes, primero hay que saber administrarlo. Y, de acuerdo a eso, yo creo que ese es el contrato social que se hace con el pueblo, ¿no? Se lo digo porque en el Perú todo el mundo quiere hablar con el presidente. A una persona que le va mal en un juicio quiere hablar con el presidente. Esa es la falta de institucionalidad, ¿no? Todo el mundo quiere hablar con la cabeza. Y se olvidan que entre la cabeza y él hay un conjunto de instituciones, direcciones, etcétera, que son las que deben resolver el problema. Si el presidente tuviera que resolver los problemas que no le corresponden, el presidente no va a tener tiempo para nada. El presidente tiene que gobernar, para eso tiene ministros, ¿no? A mí me contaban una anécdota de un presidente, que no voy a decir su nombre. Dígalo nomás, con confianza. Está usted en su casa, dígalo nomás, presidente. Le voy a contar la historia. Ya. Un amigo del presidente, que lo ayuda a llegar a colaborar en la campaña, etcétera, cuando llegan a gobierno, el presidente le dice, te doy un puesto. No, no, yo no veo ningún puesto, le dice, ¿no? Era un empresario, ¿no? Entonces, este presidente tenía la costumbre de pasearse los domingos por el Girón de la Unión. Entonces, después de unos meses, su amigo lo llama. Oye, compadre, ¿vas a pasear el domingo por el Girón de la Unión? Sí, le dice. ¿Te puedo acompañar? Perfecto. Entonces, lo acompaña. Y al final del paseo le dice, bueno, ¿qué querías hablar conmigo? No, nada. Lo que pasa es que la gente debe acordarse que soy tu amigo. Claro. Bueno, muy importante. Entonces, esas son anécdotas de que la gente crea que se precisa. ¿Cómo anda usted, amigos? ¿Está ganando amigos o está perdiendo amigos? Yo creo que estoy ganando. ¿Está ganando amigos? Creo que probablemente gente que... ¿Amigos que no esperaba, que no estaban en su libreto? Por ejemplo, grandes empresarios, gente que sonríe con la política económica y cosas así. No, yo creo que son amigos de gente que les resuelves un problema, ¿no? Cuando vas a las comunidades, ese tipo de amigos estás ganando. Generas confianza, ¿no? El sector empresarial es un sector que mira sus intereses y siempre tratamos de mantener buenas relaciones, como también tratamos de tener buenas relaciones con los diferentes sectores. Porque gobernar también es mantener las formas, mantener las buenas relaciones con todos los sectores, ¿no? Pero yo creo que hoy día tratamos de ganar confianza y ganar a las personas de a pie, a las familias que están esperando algo del gobierno. Y lo que estamos haciendo es generar oportunidades, ¿no? Más que darle un pan, es darle una oportunidad, es a través de la educación, a través de un empleo, a través de infraestructura para que saque sus productos, ¿no? Una carretera resuelve el problema de las microempresas que están adentro, ¿no? Generar industrias nacionales, es generar puestos de trabajo. Entonces, a través de ese tipo de instrumentos, vamos generando un mejor país para todos. Presidente, muchas gracias. Encantado. Ha sido usted muy amable por habernos recibido acá en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. RPP en sus tres plataformas. Agradece al presidente Humala y agradece a todos ustedes su enorme audiencia. Buenas tardes. ¡Gracias!